El Evangelio de Mateo 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 Hoy más que nunca el mundo necesita cristianos de verdad Cristianos que hagan lo que dicen Es más, que lo hagan sin decirlo Para que sea desde su hacer que se pronuncie Dios Que Dios siga siendo buena noticia En medio de todos los hombres Una oración hoy día sábado de una manera muy especial tomados de la mano de María los carmelitas siempre consagramos el día sábado para honrar a nuestra señora la reina y hermosura del carmelo que de la mano de ella seamos esos servidores fieles que como ella seamos capaces de salir auxiliar a quienes necesitan de nuestra compañía en momentos difíciles que revestidos de Jesús como María podramos ser quienes comunicamos la alegría de tenerlo en nuestro corazón la esperanza de saberlo caminando a nuestro lado pero sobre todo la plenitud de configurarnos como otros Cristos en medio de los hermanos hombres y mujeres capaces de amar de entregar sin medida de vivir la plenitud del amor en cada acto, en cada mirada en cada gesto de bondad que a través de María el Señor derrame sobre la vida de cada uno de nosotros su gracia su plenitud su bondad y su bendición en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén